Bienvenidos a un nuevo video, te quiero contar cómo pienso generar más ingresos en la red de WAX Decirte que desde que entré en abril a la red de WAX he multiplicado por 10 mi patrimonio y eso es gracias a proyectos como el que te voy a traer hoy, que creo que es una gema, Varia Lands Es un juego de farming, de los que está lleno la red de WAX, presenta una economía sustentable ya que el token viene siendo como una excusa para craftear NFT que después los mismos jugadores vendemos en Atomic Hub en el mercado de la red de WAX, sin afectar demasiado la liquidez del juego El jugador gana primero y principal vendiendo sus NFT, como te conté y en segundo lugar, si se quiere, se puede hacer exchange del token, bueno, tocando un poco la liquidez del proyecto pero no es el principal método de obtener rentabilidad Y en tercer lugar, este tipo de proyecto de la red de WAX también presenta una enorme oportunidad alternativa de generar ganancias inmediatas haciendo compra-venta de packs o de NFT si aprovechamos y ingresamos a las ventas iniciales del proyecto donde por lo general siempre aumenta bastante el valor del NFT luego que se lista en el mercado secundario Este proyecto es nuevo, lo considero una gema y no se hizo todavía la primer venta de sus packs Se presenta como un click to earn mejorado, por lo menos va a iniciar de esa manera y luego va a tener una mutación a un PBE, player versus entorno y luego un PVP, en donde aún más se mejore la economía ya que la ganancia de alguno va a ser lo que pierda el contrincante afectando mucho menos la liquidez del proyecto presenta una economía circular como la mayoría de farmings en la red de WAX donde para producir un recurso es necesario otro que produce otro jugador La particularidad de este proyecto es que nosotros vamos a poder farmear solamente un token de los tres tokens de recursos que va a tener La red de WAX, ya lo he dicho muchas veces, presenta un ambiente con mayor seguridad ya que la mayoría de proyectos necesita tener white list en Atomic Hub La única cuestión que uno tiene que cuidar es no hacer click en mensajes directos que recibamos de extraños porque es una de las mayores formas de estafar en la red de WAX pero no tiene que ver con los proyectos, los proyectos son muchos más, si se quiere, seguros que en otro tipo de redes tienen sistema de pases de white list para comprar packs, lo que permite combatir contra los bots hay también límites de compra de packs por wallet, lo que es una especie de sistema antiballena si se quiere las comunidades son muy activas y con muchas dinámicas constantes entre los desarrolladores y los usuarios esta nueva gema que acá estuve repasando mientras hablaba lo que es la web nos va a traer tres tipos de NFT principales las minas, los edificios y los personajes en el roadmap que lo vemos por acá actualmente estamos en la etapa de la primer venta de packs que va a ser el 2 de julio luego inmediatamente después se lanza el juego de farming y el listado de los tokens en Alcor Exchange lo que sigue del Rotman más interesante en el Q3 y Q4 es el lanzamiento de la fase de juego PBE y el lanzamiento de la fase PPP más juego de móvil en 2023 vamos a pasar rápidamente al white paper lo voy a repasar por arriba pero es de lectura obligatoria para todo inversor que se respete pasando de una página a otra vamos a encontrar los links de interés y las fases del proyecto que yo les fui comentando la fase fundacional que va a ser la primera la del minado, el staking mejorado si se quiere donde vamos a minar un token y vamos a poder ir subiendo de nivel ir crafteando NFT para poder obtener ganancias y diferentes mecánicas que van a poder mejorar nuestro poder de minado del token en donde van a intervenir también no solo las minas sino los edificios y los personajes los personajes que vienen siendo como buffos si se quiere la fase 2 del PBE y la fase 3 del PPP se vienen para el Q3 y Q4 respectivamente acá tenemos la información de los tokenomics son 4 tokens el token de oro que puede formar todo jugador si tiene uno de los edificios necesarios que es el palacio y los token de madera, piedra y comida de los cuales tenemos que elegir uno solo al inicio del juego para poder farmearlo exclusivamente los otros los tenemos que comprar dentro también del mismo juego hay un exchange token que los tenemos que comprar a otro jugador de esa forma se configura la economía circular acá vemos por ejemplo el sistema de fees es decir de impuestos en donde si nosotros queremos retirar inmediatamente tendremos un 55% de impuesto y luego del séptimo día ese impuesto llega al 20% y podemos reducir ese impuesto si tenemos personajes de políticos por ejemplo acá vemos la tabla de los fees de transacción y cómo van a interactuar esas mecánicas con lo que es el edificio del palacio y los personajes del político rey de la isla es de las mecánicas más deseadas de llegar en el juego en donde cuando nosotros vayamos sumando poder de rey y poder de voto podremos reclamar el reinado de la isla y así obtener ingresos pasivos que son alrededor del 50% de lo que producen todos los jugadores de esa isla como digo lo repaso superficialmente cada uno luego que se venga al white paper y le pego una mirada porque no tiene desperdicio es bastante atractivo visualmente también como la web ya les digo que el proyecto es una gema vemos acá las rarezas de las minas y de los edificios vemos las rarezas de los personajes acá nos cuentan de cada uno de los de los NFT que va a tener el juego prefiero mostrárselo desde este banner acá vemos por ejemplo el palacio que va a producir oro y nos va a permitir depositar políticos el taller que va a reducir el costo del crafteo y nos va a permitir depositar trabajadores vemos por acá la torre del reloj que nos va a permitir reducir el tiempo de crafteo y nos va a permitir depositar relojeros y luego por acá vemos la guarida del constructor que también nos va a reducir el coste del crafteo y nos va a permitir depositar constructores acá vemos los diferentes los cuatro personajes distintos el político el que va a un poco bufar las cuestiones de los impuestos que debemos pagar por transacciones por retiros de los tokens el trabajador que va a incrementar nuestro poder de minado estos son los dos personajes más importantes del juego el relojero también tiene un interés bastante alto ya que el ciclo de minado es de 20 minutos es decir cada 20 minutos yo tendría que estar haciendo click a menos que yo tenga un relojero que me permita extender ese ciclo de minado y volver cada varias horas a hacer el click y minar y el constructor es el que me va a permitir craftear los NFT para yo luego poder venderlos en Atomic Hub o bien fusionarlos con los que ya tengo y mejorar mi propia isla estas son las minas la mina de piedra la mina de de alimento y la de madera perdón y la mina de alimento tenemos que elegir una de las de las tres para poder farmear el token exclusivamente y luego algunos otros NFT varios que por ejemplo las llaves nos sirven para desbloquear slots de minas seguimos repasando rápidamente el white paper acá vemos la información de minado de cada uno de los de los edificios que les acabo de mostrar en ese banner vemos más adelante información sobre la fusión que vamos a tener disponible en esta fase fundacional también la subida de nivel el crafteo cómo va a ser el crafteo de los de los NFT nosotros desde nuestra propia cuenta vamos a poder craftear tanto minas como edificios para poder mejorar nuestra propia cuenta o bien venderlos en Atomic Hub vemos los cálculos las fórmulas que se aplican para justamente la mecánica del staking como yo me gusta decirlo un staking mejorado ya que se representa a través de una economía cruzada luego vemos el roadmap nuevamente información sobre dropeos promocionales por ejemplo estos cofres vamos a estar sorteando 5 de estos cofres a través de este video para aquellos que se suscriban le den like y comenten el video vamos a sortearlo una vez que este video llegue a 50 likes sorteamos estos 5 cofres de estos que están viendo acá el proceso de whitelist vemos acá información para completar ya que en esta parte fundacional del proyecto son mecánicas que aún no están implementadas ahora vamos a ver rápidamente un poco de gameplay así se vería el juego esta es una fase beta esta es la isla nosotros tenemos que elegir apenas ingresamos al juego una de las tres islas que representa uno de los tres recursos yo elegí la de comida luego me voy a la parte de dentro de la isla instalo las minas que yo tenga que yo compre en este caso bueno la fase de test me dio tres packs uno de mina uno de edificio y uno de personaje instale dos minas épicas que estas son las que me permiten farmear el token de comida instale como ven acá una mina y cuatro edificios el edificio del palacio que me permite farmear oro y me permite instalar personaje de político el edificio de el taller que me permite instalar el personaje de trabajador y bueno ya las utilidades las vimos en el white paper de cada uno de los edificios que no solo tienen utilidad en sí mismos sino que me permiten instalar cada uno de los personajes representativos de cada uno acá en la parte del apartado de rey yo voy mirando mi poder de rey que si yo llego a cinco mil puedo reclamar el reinado de la isla y voy compitiendo con estos otros jugadores son diez jugadores por isla y por ejemplo si en mi isla hay un rey y yo llego a cinco mil puedo generar una rebelión y reclamar ese reinado de la isla acá puedo ver mis cartas tanto las que tengo en la wallet como las que tengo dentro del juego acá en el apartado de crafteo puedo directamente seleccionar si tengo los recursos necesarios arriba a la derecha ven los cuatro recursos si tengo los recursos necesarios puedo elegir por ejemplo la granja elijo una común y directamente si alcanza mi balance le doy a craftear y ya estaría crafteando un NFT que después voy a poder visualizar en mi wallet y venderlo acá en lista de crafteo ustedes ven tengo dos crafteos activos el crafteo lleva un tiempo por ejemplo acá dentro de un día voy a tener este NFT común acá este también dentro de un día el tiempo de crafteo se reduce según los personajes y edificios que tengamos acá en la parte de trade puedo intercambiar mi token ya que yo genero mucho alimento pero no genero comida y piedra entonces yo acá en el exchange directamente deposito una orden de intercambio de mi token de alimento por los otros dos tokens que necesite cada uno necesario para poder o subir de nivel o craftear como lo dije anteriormente acá tenemos una calculadora es bastante interesante también aportada por los mismos desarrolladores del juego y si vamos rápidamente a lo que toca a continuación dentro del proyecto es el día 2 de julio el primer la primer venta de packs es imperdible y una verdadera oportunidad aún así no quieras estar en el proyecto comprar un pack y luego venderlo en el mercado secundario siempre supone una rentabilidad instantánea si tenemos un sistema de pases el royal pass holder que bueno es muy difícil conseguirlo y creo que está algo de 500 dólares en atomic hub este pase te permite comprar un pack de minas estos son packs de minas luego va a venir la venta de packs de edificios y luego la venta de packs de personajes pack de minas como dije la primera etapa va a ser para los royal pass holder a 40 dólares va a venir el pack con 3 minas dentro con una posibilidad de estas rarezas de raro a mítico luego para los holders del pase básico el pase simple van a ser de 40 dólares y también con este porcentaje de rareza o sea no va a salir común y luego para los quienes no tengan pase para el público en general cofre grande y cofre chico por ejemplo el cofre grande 40 dólares y ya si te puede dropear rareza común lo mismo que el cofre chico la diferencia que el grande tiene 3 minas el chico tiene 2 minas adentro y el chico sale 24 dólares 24 dólares serían 240 wax 2 minas adentro supongamos que te tocan 2 minas comunes vos compras este cofre por 24 wax 240 wax y te salen 2 minas comunes venimos a la calculadora que la calculadora está por actualizarse a mejor es decir el profit que se calcula acá lo tienen que actualizar y va a mejorar pero supongamos que te tocan con 240 wax 2 minas comunes no tenemos edificio no tenemos personajes porque aún no no se pusieron a la venta y le damos a calcular vemos los valores en wax acá está lo que nosotros tendríamos casi 70 wax cada 7 días es decir que en 24 días yo estoy recuperando los 240 wax que me salió el pack que además me quedo con el nft me quedo dentro del juego y bueno siempre es mejor reinvertir como para mejorar mi capacidad de farmeo pero ya les digo que el proyecto es una excelente opción para digamos si me gustan este estilo de inversiones los invito a analizarlo cada uno hagan siempre su propio análisis pero bueno desde ya les digo que no tiene desperdicio y que bueno yo voy a estar metido acá por acá dentro del proyecto les dije hay un sorteo activo a través de este video los invito no solo a participar del sorteo suscribiéndose dándole like y comentando al video sino también los invito no es obligatorio a las redes sociales de Itetaniens para poder estar atento a este y a otros proyectos acá vemos si yo quiero tener un pase para que el cofre me salga más barato y tener más posibilidad que me toque una rareza alta puedo venir a Tomy Hop a la colección de varialands.io y por ejemplo comprar el Min Spass que es el que me sirve ahora el Wilding Pass todavía no se va a usar porque todavía no es la venta pero bueno más adelante tendrá utilidad está a 23 dólares entonces el que quiera comprar ese cofre con esa que no te toque el NFT común te compras el Min Spass por 23 dólares y luego participas del Premium Chest que te toca 3 minas con este dropeo te vas a la calculadora después y calculas cuánto va a ser tu ROI pero ya te digo que los ROI son bastante dinámicos y dependen mucho de cómo nosotros mejoremos o interactuemos con las mecánicas de este tipo de staking mejorado te voy a dejar todos los links en la descripción espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!